Música 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 Saludos especial, saludo también a toda la Mesa que se dejó venir de los Estados Unidos. La Mesa ya fue simplemente de nuevo a la gira por allá, por aquellos lados. Seguimos cantando para todas esas borritas griseras, gritoras de esta noche. Saludos especial, saludo también a toda la Mesa que se dejó venir de los Estados Unidos. Saludos especial, saludo también a toda la Mesa que se dejó venir de los Estados Unidos. Saludos especial, saludo también a toda la Mesa que se dejó venir de los Estados Unidos. Saludos especial, saludo también a toda la Mesa que se dejó venir de los Estados Unidos. Saludos especial, saludo también a toda la Mesa que se dejó venir de los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!